Es el gordo que viene a improvisar. La competencia me lo tiene que mamar. Y la competencia me lo tiene que mamar. Yo, este es John Eric, la Rocosol. Enviando un saludo a mis badas, DJ Gower, de Perú, callao. Oye, yo vuelvo a meter a esta gente a brincar. Por alante, por detrás. Por alante, por detrás. Por, por detrás. Por, por alante, por detrás. Nos fuimos chacaritas. El gordo que nos hacía la gargada de Perú, que yo roce por delante pa' traer en diferentes poses. Y de ella en la que no me conoce. Tú sabes que yo soy en el Perú, bueno, es que tú se mamate con las voces, que nos quemó por delante. Cuando se levante, le sienta la top al elefante. Pero tú te aguante, aguante. Tú no querías por delante, ahora tómate, si se te llama. Te paso, mamá, te paso. Me pongo reacio. Me dan ganas a la tu pelo lacio. Te paso, mamá, te paso. Me pongo reacio. Te tengo que llevar pa' mi palacio. Támate espacio, me pongo real y... Támate espacio, me pongo real. Oye, yo,用, ¿cómo estás esta gente a brindar? Brinca que brinca. Brinca que brinca que brinca. Mueve de templake. Tame, que colour. Sobre de w hebben, yo,on. Joder, jo,on. Abloj Pru. Akab 문제가 worked�... Taca, 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 dale. Si es que deber me te eriza. Si es que deber me te eriza. Son Eric la marraga Te toqué de misa Llega lo que en el perreo te hipnotiza Atarte fuerte, vamos, se formó la palicia Cuando baila me encendía la patralla Pide ma y no te empacha, muchacha Seguida te agacha, lo corto la cacha La van sorperando y es que es marimacha Pero olídate, sacude, saca tú esa cargacha DJ, yo, 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 yo Llegó la medaza y mi especie te está Si lo matan el que se Que si estás así, tal vez el paso Mamá, te paso, me pongo reazo Espacio, mamá, te paso Me pongo reazo y te tengo que llevar pa' mi palacio Espacio, mamá, te paso Me pongo reazo y te hagan de jalar Pero la hace espacio Mamá, te paso, me pongo reazo Y te tengo que llevar pa' mi palacio Bola, 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 lanzo, bol, bol de trap Oralampio, 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 compea, compea, compea. O que quede claro, no es que estoy apagado, es que estoy cocinando, porque tengo hambre, 1, 2, 3. Del fili que yo quiero fumar, rápidamente yo te lo canto pa' que lo puedas tú bailar. Tú lo guardias a mí, me lo puedes mamar. Del fili que yo quiero fumar, rápidamente yo te lo canto pa' que lo puedas tú bailar. Del fili que yo quiero fumar, cuál guardias a mí me lo puedes mamar. Te he acuerdo que viene a improvisar y la competencia me lo tiene que mamar. Oye yo vuelvo meto a esta gente a brincar, nos vemos chacaritas. Pa' que te vayas. Por, por detrás, por, por alante. Por, por detrás, por, por alante. Por, por detrás, por, por alante. Viento pa' que baile y que goce, que lo guay, que lo perree, que lo roce por alante. Pu' atrae en diferentes poses. Y te hagan las que no me conocen. Tú sabes que yo soy una perreja buena que doce, mami. Agajando las poses que nos quimos por delante. Cuando se levante, le sienta la copa al elefante. Espero que te aguante, aguante. Yo no quería por delante. Ahora toma pa' si sale a desgadar. Yo me pate en paz. Yo me pongo de asia. Mientras gané a la en tu pelo lazo. Yo, este yo, nene, que rojo soy. Y a to' un saludo a mi pala. Y el Jowell de Perú caigao. Oye, Jowell, ¿cómo está esta gente a brincar? Nos fuimos chacaritas. Pa' que reparte. Mami, tú sigues confiando y no pierdas el paso. Lo bravo del fiero. 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 Gracias por ver el video.